Música De edad de 15 años, miembro activo de la Mara Salvatrucha por suponerlo responsable de la infracción penal de tentativa de extorsión en perjuicio de testigos protegidos El detenido es conocido con el alias de El Misco, originario del departamento de Gracias a Dios y residente en el barrio del centro de Teucigalpa Según las investigaciones, este joven es simpatizante de la Mara Salvatrucha y extorsionaba a dueños de negocios de la zona y su aprehensión se realizó cuando se dirigía a cobrar pagos por extorsión a uno de los negocios del sector Este individuo se presentaba personalmente, intimidando a los dueños de negocios y comerciantes del sector y entregando notas extorsivas pero será remitido al juzgado de las niñas por la infracción penal de tentativa de extorsión en perjuicio de testigos protegidos Cabe señalar que en el año 2015 se ha logrado la detención de 602 extorsionadores en comparación con el año 2014 cuando se detuvieron a 606 extorsionadores Esto significa que ha aumentado la cifra de detenidos por parte de la Fuerza Nacional de Extorsión pero significa también que estamos comprometidos con la población en combatir el delito de extorsión Año con año van aumentando las cifras de detenidos Así es, esto es para darle respuesta a la población para que los dueños de negocios y comerciantes trabajen más tranquilamente Cuando se habla de tentativa, ¿qué significa? Pero él siempre ha extorsionado, él llegaba a los lugares Él se presentaba a los lugares intimidando a los dueños de negocio y por supuesto que entregaba notas extorsivas Y también...